Bueno, el placer que nos da las redes sociales, la oportunidad de contactarnos, de conocer gente de todo el país, que se dedica al arte, en este caso a la escritura. Conocimos a María Nieves Gorocito, ella es de Córdoba y la saludamos. Buenas tardes, María Nieves. Hola, Leticia, ¿cómo les va? Un saludo a todos los seguidores ahí de Contexto, espero que se encuentren bien. Bueno, antes que nada me gustaría que me contaras cómo te iniciás con esto de escribir, si empezaste desde muy chica, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba, que podías hacerlo? Lo que es la escritura en sí, te diría que hasta fue medio como de un accidente, porque siempre escribí desde chiquita, pero nunca pensando en la posibilidad de darle un orden a esa escritura, ni mucho menos una publicación. Sí. Sí, siempre fui muy lectora desde chica, yo estoy desde chica. En mi casa había novelas históricas, a mi mamá le gustaba muchísimo leer ese tipo de novelas, y bueno, yo me inicié con ellas. Claro. Y después, el tema de la escritura, hará dos años, van a ser, que surgió con el tema de un trabajo que hice para la facultad, porque yo fui estudiando psicología también. Sí. Y bueno, se presentó la posibilidad de hacer un trabajo para presentar en un congreso en Buenos Aires, y de allí se abrió el camino a mi escritura, y bueno, lo que me llevó a la publicación. Ajá, qué interesante. Sí. Yo presenté un trabajo de un análisis de la banda de Rock Queen, con un psicoanálisis vincular. Y de ahí, de ese trabajo, después surgió lo que es el ensayo, que se llama el fenómeno Queen desde la mirada del psicoanálisis vincular, que lo publiqué en septiembre del año pasado, con la editorial Alción, de aquí de Córdoba. Ajá. ¿Y cuál fue la repercusión de esa primera publicación? Fue, como te digo, fue todo medio, se abrían las puertas, y bueno, uno iba, gracias a todo el entorno, con la docente que también me apoyó muchísimo, y la editorial misma, al ver el trabajo, porque yo no me lo planteé como algo para publicar en su momento. Bueno, surgiendo, y bueno, me puse a trabajar, investigar, y el trabajo crecía día a día, y bueno, nos gustó, así que le dimos la oportunidad para que el estudio adquiera el cuerpo de un libro. Claro. Sí, bien, la verdad es que bien, el libro está, la editorial tiene varias librerías dentro del país donde el libro está para adquirirlo. ¿Y de vía virtual se puede llegar a comprar online? No, eso es lo que estamos hablando con la editorial, con todo esto, de esta nueva realidad de la pandemia, bueno, ahora se empezaron a abrir los envíos en las librerías, algunas librerías incluso están abiertas en el país, pero bueno, eso es una inquietud que me surgió con esto de la realidad de la pandemia, así que lo estaremos charlando con la editorial a ver si hay alguna posibilidad de pasarlo a ese formato. Claro, porque es como que ahora, es cierto, esta movida de todo lo que ha pasado a nivel mundial ha generado nuevas maneras de que las cosas lleguen de alguna manera, y todo lo que es virtual, lo que es online, y la posibilidad de que lleguen a tu casa por pedido también, ha cambiado muchísimo la manera de vivir de todos. Sí, sí, no, y aparte, más allá también de eso, hay mucha gente que les gusta bajárselo y mojarse con su notebook o con sus aparatos en el resto donde pueden bajar, viste, los libros, y bueno, está bueno que puedan tener esa posibilidad. Claro, y además me había, sí, 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 yo igual soy más del libro, yo es como que me cuesta un montón leer desde la computadora, muchísimo, prefiero el libro y sí, todavía es como que en esa parte no estaría muy adaptada. Quería preguntarte, porque me habías comentado que también estás publicando, ¿puede ser en revistas? Claro, bueno, como te digo, este libro también me abrió la puerta a mi trabajo actual, que es en la revista Cultural Siete Artes, que su director es Maximiliano Curcio, él me propuso un espacio que se llama una ventana del psicoanálisis, donde precisamente lo que hago es análisis de obras de arte, pueden ser libros, cuadros, canciones, y lo trabajo desde la teoría del psicoanálisis. Y eso sale más o menos, es de acceso gratuito, la revista es digital, es de manera digital, y más o menos saco un artículo por mes, a lo que se suma que hace muy poquito, empezamos con otro proyecto en la revista, que son los cuentos. Ya tengo publicado un cuento, ahora el lunes que viene sale otro, y bueno, estoy trabajando bastante eso en lo que es la manera digital, entonces acceso por las redes. Sí, sí, ¿y cuál ha sido la repercusión de estas publicaciones? Bueno, por ahí a lo mejor los análisis, se tienen que a lo mejor gustar el psicoanálisis, conocerse acerca de la teoría y eso, pero por el lado de los cuentos, si bien siempre dice que cuando uno lee temáticas del psicoanálisis o de cualquier otra, tiende a escribir con esos conceptos o con esas metáforas, así que mis cuentos probablemente tengan esas conexiones, pero ya tienden más a lo literario, a la creación literaria. Así que, y la muchacha de los libros, que fue el que ya está publicado, la verdad es que estoy contenta, estoy contenta porque he tenido buena respuesta, que es lo importante, que uno te lee, que te lean y que puedas llegar al otro. Y me parece que en este mundo de la virtualidad también ha permitido eso, tener respuestas de los lectores, que a lo mejor antes era como más alejado todo eso, ¿no? Claro, yo calculo que cuando escribí bajo un libro, yo no me comunico con la editorial o con una librería, no sé, la verdad, cómo está siendo, si mi libro está siendo leído o no, en cambio las redes te acercan todo mucho más y permiten el contacto, es verdad. Sí, sí, y por lo que estuve viendo también, y lo que planteás vos en los análisis, o sea, no solamente abarcas la literatura, sino que también vas por la música, por las artes plásticas, ¿te gusta todo el arte? Muchísimo, y como bien decís vos, la música, un montón, la música es otra de mis pasiones, y bueno, te doy como una novedad, en uno de esos yo tiendo a subir escritos, Sí. A mi página de Facebook, con alguna imagen, y uno de esos escritos se tomó para hacer una canción, que dentro de muy poquito la voy a estar subiendo a mi fanpage, ahí con unos chicos, unos músicos de acá de mi ciudad, excelentes músicos, que me trajeron esta propuesta, y la verdad que me encantó, ellos son Leonardo Luque y María Elena Ferreira, Así que bueno, dentro de poquito estaremos publicando esta canción. Qué bueno esto también, ¿no?, de sumar, que es justo que, bueno, tomen un texto tuyo y que los músicos le pongan la música, digo esto de empezar a conectar con las otras disciplinas, con otras personas, con otras miradas, porque a lo mejor cuando vos escribiste esto, primero no pensaste en una música, o sí, Y a lo mejor lo que plantean ellos ni siquiera tiene que ver con lo que vos plantearías con un género musical, pero sin embargo esta cuestión de sumar, que siempre digo que el arte suma, no compite, es sumamente interesante, me encantó. Tal cual, si yo opino igual, aparte lo que uno aprende de otras disciplinas y lo que enriquece las otras disciplinas a lo que uno hace, al propio trabajo. Y sí, como voy a decir, la verdad que ni me imaginaba yo el tema de que uno de mis escritos pudiera sonar en una melodía y la verdad que estoy muy agradecida a ellos que, bueno, que hayan venido a mí con esa propuesta. La verdad que me ponen muy feliz.